Música Ahí estamos pensándonos cómo celebrarlo Música Los orígenes del colectivo están en un grupito de gente que participábamos en el movimiento estudiantil Más o menos eran los inicios de lo que posteriormente fue el plan Bolonia y todo el proceso de mercantilización de la universidad Pensamos que en la ciudad de Oviedo, una ciudad pues ya sabéis muy derechizada con falta de espacios autogestionados Había algunos y lo sigue habiendo, por ejemplo la Arcula Viella que es la tienda de comercio justo y también local social Ya existía en aquel momento, pero era una ciudad con pocos espacios autónomos de intervención sociopolítica Bueno, pues pasamos por delante de este local que era un antiguo almacén que estaba hecho una mierda Que tenía un alquiler bastante barato Y un poco a lo loco y sin pensar mucho, sin tener un plan de qué se iba a hacer con este espacio así muy determinado Nos animamos a alquilarlo pensando en abrirlo como espacio en el que se llena ese contenido También en función de recorridos que se dieron luego No estaba previsto tener un área de agroecología Sino que justo en los primeros meses de la apertura del local Alguien propuso organizar unas jornadas contra la OMC en el año 2003 Y de ahí surgió un ámbito de trabajo de defensa del mundo rural No solo a nivel planetario, sino también del mundo rural específicamente asturiano De lucha contra el desmantelamiento de ese mundo Y de ahí también surgió una iniciativa posteriormente Que fue o que es una de las principales actividades de Cambalache Que es un grupo de consumo agroecológico De una experiencia de apoyo mutuo entre pequeños campesinos y campesinas del mundo rural Y un puñado de familias de la ciudad Que tratan de generar redes de solidaridad Y de viabilidad para esas pequeñas explotaciones campesinas De ese mismo modo nos sentimos interpelados en los primeros años de apertura del local Por lo que estaba pasando con la política migratoria Porque en este mismo barrio, en la ciudad A pesar de la poca inmigración que ha venido a Asturias Pues nos fuimos encontrando con situaciones en las que Pasaba por aquí gente que había sufrido redadas racistas Que había sido metida en el calabozo de la comisaría Que había sido humillada e insultada en ese calabozo O que había recibido una paliza por parte de la policía Por el mero hecho de no tener papeles Y a partir de ahí también se montó un grupo de trabajo de inmigración Que posteriormente se coordinó con otras organizaciones sociales Para montar la ruta contra el racismo y la represión Que ha sido una especie de campaña sostenida En todos estos años Contra todos los dispositivos represivos Vinculados a la cuestión de la extranjería Una de las características del colectivo Creo que quizás desde los orígenes Ha sido darle bastante importancia A la construcción de pensamiento político propio Y a poner los medios para que Ese pensamiento político se pudiera difundir Pensamos que no debemos Con la voluntad de no caer En la dinámica del activismo cotidiano del día a día En el cual nunca hay tiempo para la formación política Y para la construcción de pensamiento propio Para evitar esa dinámica Tan instalada en los movimientos sociales Y en la que también nos sentimos reflejadas nosotras Pues decidimos intentar dar ese espacio Esa importancia, esa relevancia A la formación política dentro del local A programar diferentes espacios Seminarios, grupos también de elaboración De análisis específicos Sobre la realidad asturiana Sobre la realidad vinculada a los movimientos sociales Y un poco sin darnos cuenta Porque tampoco estaba previsto Vamos a hacer una editorial en Gambalache Sino que se fueron dando diferentes situaciones Por ejemplo, en el año 2003 El grupo de migración estaba empezando a luchar Contra la política migratoria Y uno de sus miembros trajo un diario De un inmigrante argentino sin papeles Que estaba trabajando en la economía sumergida En la zona de Cangas de Narcea Y decidimos editar ese diario Con el título Los árboles de la muerte Crónica de un inmigrante sin papeles Era una época además en la que La inmigración clandestina Se suponía que no era una cosa de Asturias Que era una cosa que pasaba en el sur Y en el Levante Y en las grandes ciudades del Estado español Pero no aquí Y fue una manera de visibilizar esa realidad De la inmigración clandestina Y de la explotación laboral Aquí en Asturias Con el paso del tiempo Y como hemos ido utilizando Esa herramienta de la edición En más ocasiones Vinculada a esta importancia De la creación de pensamiento político propio Pues ya sí que fuimos un poco más conscientes De que teníamos una editorial Y hemos tratado de dar ella a otro ritmo De pensarnos un poco más La planificación editorial Y efectivamente ahora sí Tenemos una editorial Que ha sacado unos 20 libros En estos 10 años de vida del colectivo Además de los cuatro números De la revista feminista La Madeja La dimensión económica del local Quizás me lleva también a hablar Como de la identidad política de Cambalache En el sentido de que siempre hemos promovido Una identidad bastante abierta O sea, no hemos tenido una identidad Políticamente dura, digamos En el sentido de que a veces Es una pregunta habitual A la gente del colectivo y del local Pues si este es un espacio anarquista O es un espacio comunista O es un espacio independentista O qué es este colectivo Como ponerle una casilla En términos políticos También tejer relaciones sociales Y materiales Aquí y ahora Para intentar transformar la realidad También en los terrenos materiales Y concretos El colectivo En su proceso también De maduración en esta década Pues ha ido profundizando En ese carácter autogestionado De la economía de Cambalache Hasta el momento actual Desde hace años En el que Digamos que esa identidad Sí que caracteriza al colectivo Ahora mismo es un espacio social Plenamente autogestionado Que no quiere, digamos La financiación por vías De carácter más institucional Los ingresos de Cambalache Entran a través de la venta De libros de la editorial Y también de la librería asociativa Que un poco de la mano de la editorial Se ha ido constituyendo en estos años Porque muchos otros proyectos editoriales Vamos a decir hermanos Pues también nos pedían Que tuviésemos sus libros aquí De la misma manera Que los libros de Cambalache Pues están en otros locales Y librerías alternativas A lo largo de todo el estado El local se sostiene también A través de las cuotas De unas 120 personas Que somos socias Para pagar el alquiler Y demás gastos del local La librería asociativa Pues según se van vendiendo Los libros que están en depósito Pues se van pagando El grupo de consumo Funciona a través de un sistema También de cestas Que más o menos El dinero que entra Pues sale hacia los productores Hacia las productoras agrarias Pero la editorial Sí que implica Invertir pelas A veces bastantes pelas Y tardan digamos En retornar A la economía autogestionada Del colectivo Porque los libros Luego se van vendiendo En el mejor de los casos Poco a poco No hay caminos Marcados Para responder a la pregunta De cómo participar en el proyecto Sino que más bien De lo que se trata Es de que la gente Venga por el espacio social Desde el que se articula Las diferentes formas De intervención sociopolítica Del colectivo Y que vayan conociendo La peña que pasa por aquí Y se vayan integrando En las diferentes formas De acción del colectivo Tanto en el ámbito De la lucha Contra la política migratoria Como en el espacio Feminista vinculada A la publicación La Madeja O como en toda La movida De la agroecología Y del grupo de consumo Me parece que El grupo de consumo Lleva funcionando Más de 400 semanas Que no sé cuántos años son Pero si la gente Se pasa por aquí El martes Sobre todo por la tarde Pues se encontrará A las decenas De familias Que vienen a recoger Su cesta Y también pues La dinámica De los turnos de apoyo Las asambleas Que estamos en la calle Martín de Vigil Número 30 Que está ahí En la periferia Del casco antiguo De Oviedo En la misma calle Que el Cabeleño Y la Calleja Que son referencias Mucho más conocidas Que nosotras Para conocer Lo que vamos haciendo Y para sumarse A las actividades Que llevamos a cabo Hay una página web Por la que también preguntabais Que es www.localcambalache.org Que además de ser El lugar donde salen Pues anunciadas Las diferentes actividades Que se hacen En la programación Del local También tiene Pues Vínculos con Diferentes textos Artículos Y campañas Que se han ido haciendo A lo largo Toda esta década Y También tiene en PDF Todos los libros Que hemos ido publicando Hasta ahora Que se pueden bajar De ahí Directamente Vínculos con Vínculos con Vínculos con Vínculos con